Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en iPhone 12 Pro Max. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Fondo de pantalla. Aquí pulsamos seleccionar fondo nuevo y seleccionamos una de las fotos. Podemos elegir una de las fotos predeterminadas o una de nuestra galería, por ejemplo esta. Ahora cortamos un poquito la imagen y pulsamos definir. Seleccionamos una de las opciones, esperamos un poquito y como ves el fondo de pantalla ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!